Canto del remez, canto del remez, canto todo del remez Agarro esa nez, borro ese tez, saco agua por los pies Canto del remez, canto del remez, mi caballo sufre estrés Canto del remez, canto del remez, canto todo del remez Arreglo ese mes, caso es doce tez, ciega un texto en japonés Canto del remez, canto del remez, canto todo del remez Canto del remez Canto del remez Canto del remez Canto del remez